¿Usted qué piensa de la religión musulmana? Los musulmanes son una gran religión pero tienen un error muy serio y es la creencia en una deidad que no tiene nada que ver con el verdadero Dios y es el profeta Mahoma La vida no nos enseña a nosotros sobre Mahoma y la humillación a Allah también es un error, ¿por qué? Porque Allah en la traducción escatológica y exegética dicen que es el Dios de la guerra Los musulmanes piensan que por medio de la guerra y la violencia se honra a Allah De hecho hay algunos que se han inmolado y se han suicidado por Allah y eso no es de Dios ¿Por qué? Porque Dios es amor y nunca va a querer que un ser humano pierda la vida creyendo que lo va a adorar a él ahora a Allah y Dios no son el mismo Los musulmanes tienen en principio como ley de ellos un libro llamado el Corán En el Corán aparecen muchas de las enseñanzas nuestras el Pentateuco principalmente, los cinco primeros libros de la Biblia Ellos ven ahí a Abraham, ven a Isaac y ellos dicen que ellos son descendientes directos de Ismael, el hijo de Abraham que pobló la tierra de los árabes y que ellos por medio de la espada, el palo, la piedra, lo que tengan van a defender su territorio de cualquier hostilidad, pagándole con hostilidad la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo, amad a vuestros enemigos así que musulmanes hoy es la primer vez que me dirijo a ustedes y les digo una cosa musulmanes si amáis solamente a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? se hace bien solamente a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? amad a vuestros enemigos perdonad a los que os ultrajan orad por los que os aborrecen si usted quiere ser un verdadero musulmán en todo tiempo mal amigo y es como un hermano en tiempo de prueba y en esto conocerán que soy mis discípulos si tuvierais amados unos por los otros deje la ira musulmán y deseché el enojo no se excite de manera alguna a hacerlo malo las armas de su milicia musulmán no son carnales sino espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios y Dios no puede ser purgado musulmán lo que el hombre sembrar eso también se gará ustedes van a la mezquita a hacer oración y se postran ante Alá y buscan a Alá pero hay un Dios todopoderoso que conoce los corazones porque todas las almas son mías el alma que pecar esta también morirá y el que encubre sus pecados no prosperará pero el que los confieses se aparta alcanzará misericordia el que se humilla Dios lo exalta al humilde Dios le da gracia y quita el corazón de piedra y pone uno de carne esparce agua limpia sobre vosotros y los limpia de todas vuestras inmundicias y quieren tener una experiencia bien hermosa musulmanes píalen a Dios que les dé su santo espíritu Aleluya